Ya llegó diciembre para parantear Con mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parantear Les bailo merengue, les bailo paseo Yo les bailo con ella, bailo rocanrol Muevo la cadera, les trabo las piernas Les hago figuras de hacho y copetón Vivo muy alegre en toda paranda Bailo mapalera, son de la cordón Me tiro en el suelo, me revuelvo un rato En este diciembre me dio diversión Ya llegó diciembre para parantear Con mi negra linda que felicidad Con mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parantear Yo les bailo bambú, te bailo guarachón Bailando charan, te siento feliz Las muchachas dicen que hombre más alegre Parece un resor este cuando baila tuiré Seguro muy alegre en toda paranda Bailo mapalera, son de la cordón Me tiro en el suelo, me revuelvo un rato En este diciembre me dio diversión Ya llegó diciembre para parantear Con mi negra linda que felicidad Con mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parantear Con mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parrandear, con mi negra linda que felicidad, con mi negra linda que felicidad. Ya llegó diciembre para parrandear. Gracias por ver el video.